Segundo día de entrenamiento para Tigres de esta semana y la novedad, una buena noticia para Chima Ruiz que Fernando Gorriarán ya estuvo haciendo trabajos en el campo de juego, diferenciados, corriendo junto al kinesiólogo Emiliano Rafeto pero es una buena noticia pensando en lo que será el doble viaje, primero a Toluca y luego a Honduras que ya el uruguayo esté por lo menos haciendo trabajos de velocidad, estuvo haciendo unos trotes, unos piques alrededor del campo de juego así que esa sí es una buena noticia para Chima Ruiz, no descartemos la posibilidad de que se suba al avión para viajar a Toluca por otro lado Tigres no hubo 11 este martes aquí en el Poli, fue algo de velocidad, un poco de ejercicios de definición y no mucho más que una práctica corta, no acostumbra este cuerpo técnico a hacer entrenamientos cortos pero la semana es larga, Tigres juega recién el domingo frente a Toluca así que atentos a toda la semana con 11 diario para ver cuál es la información, cuál es el posible 11 veremos si guarda algún jugador o no teniendo en cuenta la ida de la conca Champions así que así la información en este martes que la lluvia amenaza desde hace rato aquí en el Polideportivo ¡Gracias!